Buenas tardes, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando en las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Espero que para cuando estéis viendo este vídeo hayáis tenido ya tiempo para repasar los materiales, que estéis conformes con todos los conceptos que hemos tratado y que estéis preparados para enfrentaros a una situación real de la aplicación de la NIC número 23. ¿De acuerdo? Entonces, en esta NIC, en este caso, perdón, lo que vamos a pediros es que nos digáis, vamos a presentar un caso real y os vamos a presentar dos opiniones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, os vamos a pedir que nos digáis por qué una opinión es correcta o por qué otra opinión es correcta y que intentéis explicar con el mayor detalle posible los razonamientos detrás de eso. ¿Vale? Vamos a valorar, sobre todo, como venimos haciendo en el resto de casos prácticos, la claridad en la explicación. Entendiendo que todas estas situaciones son situaciones que os vais a encontrar en el desarrollo profesional de vuestra carrera y son situaciones en las cuales vais a tener que explicar a gente que a lo mejor no entiende y no conoce las normas tan bien como vosotros el por qué estáis haciendo una cosa o por qué estáis haciendo otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser un punto muy importante de la valoración. Luego, también, en este caso práctico de la NIC23, os pedimos un pequeño ejemplo numérico, pero es un ejemplo que es muy sencillo y, bueno, tendrá también peso en la valoración, pero volvemos a repetir, lo más importante es la claridad de la explicación y que expliquéis por qué una de las opiniones es correcta o por qué no lo es. Muchas gracias.